Nos vamos con los goles del encuentro. A los 10 abrió la cuenta Diego Lagos. Pelotazo de Ferrari, corrida de Becker a la espalda de un Galíndez que no estaba. Hacemos hincapié porque Atlético Tucumán falló mucho en ese sector defensivo. Peinó costa, estaba en offside Toledo, se sacó la marca de Montiglio con un empujón. Evitó que lo vayan a marcar a Lagos. Lagos concretó solito el 1 a 0. Después cerró un penal Ferrari, pelota que pegó en el palo, que derivó en la amarilla. Y posteriormente en la acción siguiente la arroja para Marcon. El Atlético estaba con 10, erraba muchos goles central y también Cobelli. Segundo tiempo, pase de Domínguez, quedó enganchado Ladino. Becker enganchó hacia adentro, dejó afuera a Galíndez y definió de zurda para el 2 a 0. A los 24, desde un pelotazo de More que había reemplazado a Galíndez, el Pulquita Rodríguez la aguanta ante Pepino. Pase para Méndez, habilitado, ingresa el hombre que reemplazó a Cobelli y define muy bien, Alexis San Lorenzo y Banfield. El partido estaba 2 a 1, sufrió un poco central, tuvo un tiro libre que Rodríguez no supo aprovechar y en la acción siguiente otra vez Nery Domínguez picó una pelota con enorme categoría para Lagos y Bracamonte anotó su primer gol en central.